Hola y bienvenido al canal de AppleFans, soy Gerald y hoy te presento cómo se puede cortar un vídeo en el iMovie de 2020. Bien, aquí ya estamos en el iMovie como se presenta en la versión de 2020, muy limpio, con la ventana aquí, aquí ya hemos importado un vídeo, y aquí sería donde trabajamos el vídeo. En este caso todavía no tenemos ningún vídeo importado, hay dos maneras, que podemos darle o aquí en el plus, o podemos coger y arrastrarlo. Esta sería la primera manera, si lo volamos, también nos enseña el plus, y ahí ya lo tenemos abajo en la línea donde lo podemos trabajar. Luego verás que aquí el vídeo se encuentra bastante pequeño, eso es debido a que el zoom del espacio que tenemos aquí de trabajo es el máximo. Si queremos trabajar más en detalle el vídeo, tenemos aquí los ajustes del zoom, que podemos agrandarlo hasta el máximo. Entonces vemos que tenemos un detalle al más mínimo detalle. Ahora mismo realmente no necesitamos tanto detalle y lo dejamos en el segundo ajuste que tenemos aquí. Bien, este vídeo trata sobre cómo cortar un vídeo, entonces lo que podemos hacer es elegir exactamente con el curso que tenemos aquí, o movemos el ratón, o con un clic lo fijamos y entonces con las flechas de nuestro teclado lo podemos mover siempre un frame a la derecha o a la izquierda como queremos, para elegir muy bien la posición donde queremos cortar el vídeo. Bien, una vez que tenemos elegido el punto donde queremos cortar el vídeo, también hay dos maneras, o damos clic derecha en nuestro ratón, aparece este menú y podemos dividir el clip, o podemos hacer la combinación de Command y B. Esto sería la función, si hacemos clic, con Command y Z por cierto se puede dar marcha atrás. Y simplemente lo que yo prefiero sería la combinación de Command y B porque es mucho más rápido, que podemos hacer muchos cortes muy rápidos si así lo precisamos. Y ya, así entonces tenemos cortado el vídeo. Para eliminar este trozo que probablemente ya no nos hace falta, hacemos clic con el ratón y borramos este trozo. Esto sería la función de cortar un clip o cortar un vídeo para quitar las piezas que no nos sirven en nuestro vídeo, eliminarlos y hacer cortes de esta manera. Lo que también podemos hacer es separar el audio que también viene bastante bien. Yo lo suelo hacer con el menú, también clic derecha en el ratón, entonces ocurre esto. O sea que separamos el audio del clip y podemos entonces poner otra música, otros sonidos, o hacer cosas como un fade out o un fade in. Mucho más, tampoco quiero trabajar en esta sección de este tutorial de iMovie. Como he dicho, es la versión de 2020, la versión más actual que es actualizado aquí en el Mac que estoy utilizando con sistema operativo de Catalina 10.15.4. Y por tanto, es la versión más actual de 2020 que puedes encontrar y estas son las funciones que necesites para empezar a cortar tus vídeos en iMovie en el Mac. Y puedes ser youtuber o para cualquier otro fin que tú necesites cortar un vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale por favor al like. Sígueme también en este canal de AppleFans, que en general hago solo unboxings y reviews y tutoriales, pero también voy a subir más vídeos de tutoriales sobre productos y software que se puede utilizar con el Mac o con el iPhone o cualquier truco o cosas que pueden ser interesantes para la comunidad que tengo aquí. Así que sígueme en este canal para estar al tanto de todos estos nuevos vídeos que puedo subir, que pueden ser de tu interés y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.